Hola, muy buenas, mi nombre es Jorge Angulo y soy médico dermatólogo en Madrid, España. Y en este siguiente vídeo voy a hablaros sobre el impétigo, una infección frecuente en la piel, sobre todo en niños, habitual en nuestras consultas. Así que permanece atentos y empezamos. Bien, pues como comentaba, el impétigo es una infección superficial producida por bacterias en nuestra piel. Habitualmente, la mayor parte de los casos está producido por un grupo de bacterias que se llaman Staphylococcus dorado, Staphylococcus aureus, que es el habitante habitual en nuestra piel. Es una bacteria que habita de forma habitual en la piel. El problema está cuando esta bacteria que está en la superficie de la piel penetra y forma esa infección en la parte superficial de la misma, formando las lesiones que ahora mismo vamos a describir. Es un cuadro muy habitual en niños, en pacientes en edad escolar. Es habitual que se den brotes incluso dentro de pequeños núcleos, pues eso, en guarderías o en clases, porque es altamente contagioso y este contagio se produce por contacto, por diseminación de pacientes que tienen la lesión con otros pacientes con los que están jugando en el patio, donde sea. Entonces, es fácil que haya estos pequeños brotes intracomunitarios, como comentamos. Suele afectar por este motivo principalmente las zonas más expuestas, pues la cara es la zona más habitual, o los brazos, las piernas, si van con pantalón corto. Y es muy fácil que se vayan diseminando ellos mismos las lesiones por el propio rascado, si es que hay picor asociado. Como sabemos, la piel es un órgano que, entre otras muchas funciones, tiene la de protegernos de los microorganismos externos para evitar este tipo de infecciones. Por lo tanto, es mucho más habitual que este tipo de infecciones se dé si la piel está alterada. Sobre todo, es muy habitual en pacientes con dermatitis atópica, por ejemplo, zonas de eczema, de irritación, en zonas de rascado, esa barrera de la piel está menos eficaz y favorece que las bacterias puedan penetrar y formar este tipo de infecciones. ¿Y cuál es la forma habitual de presentación del impétigo? Pues habitualmente suele empezar, muy habitual en la zona perioral, en la boca, por irritación, por sequedad, pero suele empezar como áreas enrojecidas, lesiones similares a lo que puede parecer un eczema inicialmente, pero sobre las que rápidamente aparecen lesiones de vesículas, ampollas, incluso a veces granitos con pus, que posteriormente, según evolucionan, se van desecando y formando las supercaracterísticas costras que llamamos melicéricas, que son esas costras amarillentas, un poco color miel, que son tan características de los impétigos. Habitualmente el paciente afectado por un impétigo no muestra una afectación del estado general, es decir, el niño no suele tener fiebre, ni malestar, ni irritabilidad, ya que, como hemos comentado, es una infección superficial y no afecta al organismo de forma general. Pero sí es importante, como en otras patologías de la piel, ante la sospecha de este tipo de lesiones, acudir a un dermatólogo de forma temprana para que se haga un diagnóstico temprano y evitemos que estas lesiones se extiendan porque pueden hacerlo mucho, se pueden extender por todo el organismo y, sobre todo, de vital importancia en pacientes con dermatitis atópica, que pueden tener un eczema bastante extenso y que favorece mucho su diseminación y, sobre todo, en pacientes que puedan tener algún tipo de inmunosupresión, de defensas bajas, que, entonces, sí que la bacteria podría tener otras implicaciones más allá de las que habría que estar muy pendientes. Como hemos comentado, es un cuadro de habitualmente una evolución muy favorable y el diagnóstico, si bien es sencillo para un dermatólogo, a veces, en algunas ocasiones, puede ser confundido en las fases iniciales, sobre todo cuando hay esas pequeñas vesículitas con alguna lesión tipo herpes, pero, bueno, a ojos entrenados no debería haber mucho problema en diferenciar uno de otro. Y en cuanto al tratamiento, pues habitualmente es sencillo. Por supuesto, tiene que haber una adecuada higiene de la zona, favorecer las retiradas de las costas para que se favorezca su resolución. Importantísimo, y en esto hay que instruir a los niños, en este caso, evitar manipular la zona, evitar manipular, rascarse, tocarse, porque va a favorecer su diseminación, aunque entiendo que esto a veces no es tan sencillo el hacerles ver que no deben tocarlo. Y si las lesiones son muy incipientes, son muy localizadas, en zonas muy concretas, muchas veces, con alguna pomadita antibiótica, se consigue controlar el cuadro en pocos días, en una semana, diez días, este suele estar resuelto. Y es importante también destacar que cuando se resuelven estas lesiones, no dejan ningún tipo de cicatriz ni marca residual. Si las lesiones están más extendidas, si el paciente muestra afectación general, si está inmunosuprimido, si la evolución a pesar de la crema no es favorable, por supuesto también podemos utilizar tratamiento con antibiótico vía oral, en jarabe, o como veamos, más adecuado según el paciente. E igualmente la resolución suele ser bastante rápida, temprana y eficaz. Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo sobre el impétigo. Siempre os animo a que si tenéis alguna duda relacionada con este tipo de lesiones, dejéis un comentario aquí abajo para que pueda leerlo y os conteste y os intente resolver esas dudas que os puedan surgir. Me ayuda mucho si al vídeo le dais un me gusta o lo compartís con gente a la que le pueda gustar este tipo de vídeos porque esto hace que el canal sea más visible y me ayude mucho a su difusión. Igualmente, si no estáis suscritos, pues os pido por favor que lo hagáis y activéis las campanitas de notificaciones para que os lleguen los avisos de los nuevos vídeos que voy colgando semanalmente en este canal. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Me despido en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!